¡Suscríbete al canal! Y el técnico de la Selección Colombiana de Fútbol también está cumpliendo años, hablamos de José Pekerman, nació un 3 de septiembre de 1949, está cumpliendo exactamente 68 años. Pero como somos los barranquilleros y como estamos en la casa de la Selección Colombia, vamos a cantarle ese feliz cumpleaños al cuerpo técnico de la Selección Nacional, en cabeza del profesor José Pekerman, que hoy está de placer. Así que señores, a la 1, a las 2 y a las 3, ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Pekerman! ¡Cumpleaños, feliz! Y un aplauso, y un aplauso, por favor. Vamos a comenzar con usted. 68 años, hoy cumple Pekerman. ¿Qué piensa de un día tan especial cuando el técnico de la Selección Colombiana está de placer? Bueno, yo creo que es la oportunidad de celebrarlo en grande con una victoria ante Brasil. Claro, ese es el mejor regalo. El mejor regalo, claro que sí. ¿Cómo le parece Pekerman en esta Selección Colombia? ¿Cómo le ha parecido lo que ha hecho con el combinado pacto? Bueno, yo creo que ha hecho una buena labor y sobre todo que ha hecho un proceso de renovación con la incorporación de muchas figuras nuevas. ¿Qué mensaje le daría Pekerman pensando en el partido este martes ante la Selección de Brasil? Que utilice a los jugadores que están en su patio, los jugadores que aportó Junior, que son los que se identifican más con la hinchada y que lógicamente van a apoyar más el equipo. ¿Usted quiere ver el charateo ahí plenamente? El charateo completo, correcto. Ok, ¿cuál es su nombre? Bienvenido. Juan Carvajal. Juan Carvajal, sí, de Bogotá, de la capital, hacia este terruño con calor humano y calor también físico, ¿no? Oh, sí, bastante, bastante. No, pues Pekerman lo ha hecho bien estos últimos partidos. Y la llamada de los pelados de aquí del Junior, me encantó también. Con Chalá, Chalá es un jugador que desprende. Si usted le cambia el apellido, no importa. Él no se llama Chalá, se llama Chará. Ah, Chará. Bueno, es el mejor. Ahorita que tenemos, no importa. Ahí tenemos a James, tenemos a Falcao, pero tenemos que traer más gente nueva, pelados nuevos. Y renovando la selección para ir a Rusia. ¿Pero hay fe frente a Brasil o no? Si hay fe. Sí, claro. Un 2-1, un 2-1, un 2-1, un 2-1, un 2-1, un 2-1. 2-1, por acá dicen 2-0. Venga usted, ¿cómo le va? ¿Usted, el de Le Raya? Ah, con pena. Por pena murió un burro en Cartagena. A ver, ¿quién es el machito aquí, el que sale en televisión? A ver, también, los pelados. A ver, ¿usted? Ah, mire, qué detalle tan bonito. Sí. Bueno, este es un retrato que le hice al señor José Néstor Pekerman, con mucho cariño. Y la verdad es que me gustaría que él diera la orden de entrar al hotel para poder... Yo le voy a conseguir que Pekerman lo reciba. Se lo prometo que lo voy a conseguir. Ah, bueno, sería muy satisfactorio y me daría mucha alegría lograr ese objetivo. Yo le voy a prometer que Pekerman va a tener ese retrato suyo. Claro que sí. Ojalá y Dios quiera y se cumpla lo que usted me está diciendo. Mire que yo se lo estoy diciendo. Y yo cuando hablo, hablo en serio. Pekerman, aquí está tu dibujo para que lo colgue en la sala de tu casa. Bueno, ya vamos a hablar internamente. Ya voy a ir a contratar a una persona para que José Pekerman reciba ese cuadro. Qué bonito. Además, bien hecho. Un gran artista. Y lo tenemos a esta hora en este servicio de la página web del canal que todos queremos. Hoy cumple José Pekerman. Hoy cumple Pablo Garabelo. Hoy estamos festejándole el cumpleaños de José Pekerman. Y este retrato lo va a tener a él. Se los prometo. Señoras y señores, desde la ciudad de Barranquilla, desde la casa de la Selección Club de Fútbol, René Wedecky, para todos ustedes los amigos de la página web del canal que todos queremos, Wingsports.